Música Listo ya, bueno ya vamos a empezar Oigan ya llegamos, ahora si fue aquí Aunque no lo crean, no estamos en mi casa No se parece Pero óyese la chamba al revés Déjenme enseñarles Miren Bueno Y no les traje Estos no los busqué en la librería Aunque sí están Pero es lo que me traje de la casa Que me he leído en este mes Y entonces Y que valió la pena Lo que no valió la pena Lo dejé de leer y lo tiré a la basura Digo, no sé qué hagan ustedes con los libros Que no les gustan Pero para qué conservo un libro Uno tan feo, tan gacho Tan no sé qué Pero bueno Miren, les venía el primero Este es el que estoy leyendo ahorita Miren, aquí voy Es un libro esbelto Delgado Se llama Las cartas del boom Y son Cortázar Fuentes Vargas Llosa Y García Márquez Les cuento Porque esto vale la pena En el fondo La historia del libro Es bastante bobalicona Son las cartas De que empieza el boom Hasta que se publica Terra Nostra Y se acaba el boom Digo, después de eso Lo demás ya son Son cosas menores Pero bueno, no importa Lo interesante de leer las cartas Y leer el prólogo sensacional Que trae Trae una introducción de época madre Es que vuelves a repensar el boom Déjenme ponérselos en claro Nada más para que nos entendamos Cuando yo era joven Le entendía la literatura del boom Se los juro que yo le entendía O sea, yo tenía una capacidad intelectual Que he perdido con los años Mis amigos también la han perdido Es decir, nos hemos vuelto Unos viejos idiotas Pero antes de ser unos viejos idiotas Éramos unos jóvenes brillantísimos Que entendíamos las películas De Fassbinder No me vayan a preguntar Por qué las entendíamos Sabíamos de qué se trataban Yo las veía Y las volví a ver Y no entendí nada Es más, no me acordaba Por qué me gustaban Leíamos las novelas de Manuel Puch Por ejemplo, La traición de Rita Hayworth Cuando empiezan Hable y hable y hable y hable Y sabíamos quién me hablaba Pues la volví a leer Y ya no entendí quién me hablaba Es decir, éramos muy sofisticados Cosa que ahora, perdón Se los notifique jovenzuelos Ustedes no lo son Pero a lo mejor sí le entienden De a de veras O sea, la diferencia entre ustedes Y nosotros Es que nos pasábamos de sofisticados Bueno La pregunta es ¿Por qué una literatura Tan, 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 tan sofisticada Como la del boom Nos gustaba? Es más ¿Por qué nos parecía interesante? Piénsenlo de a de veras Intenten leer otra vez Cambio de piel de Carlos Fuentes Y ahí me avisan ¿Qué tal les va? Yo ni loco Yo sí volví a leer Artemio Cruz Sin ningún problema Pero sí una gran novela Hay unas que están Les entiendo a la primera Como la región más transparente Pero Terra Nostra Cambio de piel O cumpleaños En la mano Entonces dices Yo no ¿Por qué le entendía? Ahora piensen En el otoño del patriarca Y piensen lo neta O sea Uno se sienta a leer Yo me siento ya a leer El otoño del patriarca Y ya El único que se acuerda De qué se trata Es Oscar de la Borbolla Aunque no estoy seguro Si se acuerda bien O nada más Me está cuenteando Pero yo ya no lo entiendo No sé de qué se trata Es decir Volteaba Rayuela Y digo No pues está bien Mejor me quedo Con el recuerdo Y no tiene nada de mal ¿Por qué pegó eso? Bueno Esa pregunta Si se ponen abusados Yo creo que la pueden resolver En estas cartas Mira Se las platico Porque no No les he hecho perder Las cartas La primera cosa Que tendríamos que pensar Para entender al boom Es que América Latina No existía Vamos Era un lugar Y pincho riento Estaba perdido En la parte de abajo De un continente Y en Europa Pues les parecía Que era Pues una suerte De lugar vacacional O prostibulario Fin Los gringos Pues pensaban Que era su patio trasero Y no había más Pero la revolución cubana Con el imperialismo yanqui Obligó al mundo Voltear a ver acá Me da igual Si es para bien Para malo Por regular Volvió a poner A América Latina En el centro Pero no solo eso Poquito tiempo Después de que gana Castro Surgen en América Latina Un chorro De nuevas editoriales Siglo XXI Era Joaquín Mortiz Por hablar de acá Pero de más abajo Más abajo ¿Para dónde es Yara? ¿Para dónde está el sur? Para allá, ¿verdad? Para allá Así como Lenín Para allá está el sur Para allá abajo Pues aparece Sudamericana Oveja Negra Qué sé yo Todas estas cosas Entonces ya tienes Los ojos del mundo Puestos para acá ¿Quién es de pilón? Un grupo de nuevas editoriales Y en tercer lugar Tienes un grupo De nuevos lectores Que no existían Los universitarios Es decir Los babosos Como yo Y esos universitarios Estaban convencidos De muchas utopías Y de pilón Estaban convencidos De que el mundo Era muy sofisticado Resultado final ¡Tatán! El boom Bueno Pues esto Lo podemos ir leyendo Cómo va funcionando Y no solo eso Cómo es importante A la hora De que uno Es escritor Hacer lo que yo No hago Tener Cuates poderosos Y bien situados Que te digan Vamos a promocionar Tu obra Vamos Y actuar Como Como bloque O sea Aquí vemos Al bloque De Cortázar Fuentes García Márquez Y Vargas Llosa Como un frente Como un caro Ya vendrá El día Que se dan El puñetazo Ya vendrá El momento Que se divorcian Por la revolución cubana Pero mientras tanto Es un hit Están bien buenas Yo le he pasado Muy bien con ellas Y las cartas Tienen la ventaja Que uno las pueda dejar Y volver a agarrar O sea No reclaman Así sentarse Desaforadamente Aunque yo Si lo he hecho No sé si es una buena idea Bueno Ya Ahora les cuento Otra cosa Que me llegó Este sí me dijo Escalofriado De Paul Oster Y Spencer Ostrander Ahorita les digo Quién es Este señor Ostrander Y se llama Un país Bañado de sangre Aquí entre ellos Les voy a confesar Una cosa Pero no lo vayan A contar Porque miren Si de por sí Me ando quemando Y si ustedes cuentan esto Pues va a salir Me raspado A mí no me gustan Las novelas De Paul Oster Ya sé que está mal Y me deberían de gustar No Me aburro Como un Ostión Pues sí Eso está bien Está bien Eso me encantó Dice Yara Que es lectura Para lectores jóvenes Está muy bien Yo como ya estoy Ruco Ya tengo Ya me diste la excusa Ya Ya No necesitamos Pude con dos No soy un fan De Paul Oster Pero Esta cosa Que se llama Un país Bañado de sangre Me fascinó Me parece Que es lo mejor Que leí En todo el mes Así Con mucho Déjenme empezar Con un chisme De Paul Oster Que hable El libro Paul Oster Vive en su casa Ahí en Nueva York Bueno En las cercanías De Nueva York Para ser más preciso Y se da cuenta Que nadie habla De su abuelo Que incluso En casa de su abuela No hay un retrato De su abuelo Que las tres veces Que le preguntó A su papá ¿Qué onda con mi abuelo? Le dio tres respuestas Diferentes O sea Una Que había muerto En la Primera Guerra Mundial Otra Que se había muerto De cáncer Y una tercera más No recuerdo Cuál es Pero hagan de cuenta Que murió En la operación De la circuncisión Pero No le contesto Y un día Ya él siendo De veintitantos años Una prima suya Se encuentra En un vuelo Con alguien Del mismo pueblo De la familia Austria Y empiezan a platicar Y que te acuerdas De fulano Sí Te acuerdas Cómo le encantaba El bestialismo No, no es cierto Eso lo acabo de inventar Y entonces De repente Sale a colación El abuelo Que nadie sabía Y la prima dice Pues ¿Qué pasó Con mi abuelo? No, pues tu abuela Lo asesinó ¿Cómo? Sí, dice Pues fíjate Tú te has de acordar Te lo han de haber contado Tu abuelo Engañó a tu abuela La abandonó Se divorció Y se fue con otra A vivir A no me acuerdo Dónde Total Que la mujer Abandonada Ahí con todos Los hijos El papá De Paul Oster Y todos estos Se queda ahí En un lugar terrible Y un día Llega el Ex marido Pasearse el papá Lo deja entrar Le pide Que si es posible Que le ayude A arreglar Un enchufe De la luz Cuando está trepado Arreglando el enchufe Llega la mujer Con una pistola No la meten A la cárcel Porque alega Locura temporal Esta idea Con esto arranca El libro De Paul Oster Y lo que sigue Es hacerse Una pregunta Que a todos nos parecería Bastante obvia Y menzona Pero lo importante No es la pregunta Obvia y inmensa Sino la respuesta Inteligente Dice bueno En Estados Unidos Solo tenemos Dos símbolos Los carros Que van desaforados Y la gente Con armas Como mi abuela Porque nos matamos No al enemigo Ya vamos Si llegan A invadirte Los vikingos Pues yo entiendo Que saques los fusiles Y te defiendas Si llega Un destacamento De paracaidistas Congoleses Pues entiendo Que te prepares Para el ataque Pero ¿Por qué me meto yo A un centro comercial? Y mato a 23 Aún más Para matar A esos 23 No es que se me haya ocurrido Hoy en la mañana Es decir Nadie amanece Y perdón que diga algo Tan tarugo Pero es importante Nadie amanece Con unas irrefrenables Ganas De matar a 23 En un centro comercial Porque tienes que tener Varias armas Tienes que tener Esto, lo otro Aquí y allá Quiere decir Que lo planeaste Mucho tiempo Bueno Pues no les voy a contar más De esto va Paul Auster Me encantó Y este señor Spencer O Strander Le puso fotitos Y las fotos Aunque ustedes No lo crean Les voy a enseñar Cualquiera Siempre se esconde Les voy a enseñar esto Es como un Safeway Por dentro O el super Pues por dentro Me da igual Pero vean No hay gente Son los lugares Donde ocurrieron Los asesinatos De masas La chingón Este De verdad Está Está Muy 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 Es otro Paul Auster No sale Con rarezas Luego miren Me llegó este Este Vean Que chulada De chulada Vean nomás ¿Saben quién es Este señor? Es el abuelito De Octavio Paz Ireneo Paz Y es su libro Que se llama Siglo de las luces Y las sombras De Gilberto Adame Ángel Gilberto Adame Editado por Aguilar Ángel Gilberto Pues yo creo Que es una de las personas Que le ha metido Más ganas Al estudio de paz En los últimos años No digo que sea el único Pero La verdad es que Si destaca Por el esfuerzo Él hizo el de paz En el 68 Si él hizo También el de Los Pleitos de paz Y Neruda Y Bergamín Vamos Ha hecho un chorro De cosas Y ahora Esta es Recién publicada Esta maravilla Que es la biografía De don Ireneo Paz Don Ireneo Paz Es el abuelito De don Octavio Es el abuelo De Octavio Y era un hombre Pues como le podríamos decir Que lo fue todo O casi todo Que quiero decir El de formación Era abogado Pero eso no importa Porque como abogado Pues fue juez Litigante Presidió Creo que una vez La suprema La suprema corte De algún estado Creo que de Sinaloa Si mal no recuerdo Perdón O de Colima Por ahí Bueno También fue soldado Llegó a general Fue periodista Novelista Poeta Vamos Lo único que le faltaba Era arreglar licuadoras Y vender paella Y vender paella Los domingos Pero el resto Hizo de todo Y adentramos En este En este mundo De don Ireneo Paz De la mano De Ángel Gilberto Adame Es una delicia Porque Descubrimos A un hombre Que siempre Está en contra De Juárez Pero es brutalmente Liberal Lo cual En el sentido común Sería una paradoja Pero acá no Es un porfirista De primera línea Aunque no conoce A don Porfirio Es también El dueño Y el creador De algunos Periódicos Sensacionales Como el padre Cobos Por ejemplo O La patria Que fueron buenísimos Es el primero Que le dio chamba En la Ciudad de México A un señor Que hoy se llama José Guadalupe Posada Es decir Es una figura Esencial Esencial En el siglo XIX A mí me gusta Lo estoy leyendo también Ustedes me dirán Oye Qué desmadre Traes con tus libros Pues sí Es que voy leyendo Algunos Y luego me atraso Y ahí voy Es el problema De cuando hay buenas cosas Que leer A mí Se me atropellan Pero en fin Todavía no llego A un chisme Que es bueno El que según Alguna vez Me contaron Y ya veré Que cuenta Ángel Gilberto Adame Cuando Es la caída De Don Ireneo Paz El hermano De Justo Sierra Ahí lo andaba Un día Friegue 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 Ya saben Cómo son los jóvenes Ahí estaba Fregando A Don Ireneo Y Don Ireneo Le dijo Ya sigues dando Lata Y te voy a retar A duelo Pues el chamaco No le creyó Siguió jorobándolo Y le cruzó la cara Para retarlo A duelo Van al duelo Y por supuesto El hermano De Don Justo Sierra No le duró Dos balazos A Don Ireneo Paz El único problema Es que su hermano Era el hombre más Uno de los hombres Más poderosos Del porfiriato Y ahí viene La desgracia En fin Ese está bueno Luego Bueno miren También me llegó Este todavía no lo abro Miren todavía trae El retractilado Pero no lo puedo abrir Porque miren Aquí dice que es mío Y no de la librería Vean le ponen Un letrerito muy mono Bueno Este Es un chisme De a de veras Descuento Pero mejor Se los enseño Y les cuento De Mónica Hernández La asesina De Juárez En Desde hace muchos años Ha corrido Un chisme Y digo chisme No, no de mala fe Sino Como una información Nunca demostrada Sobre Benito Juárez Que a él Se lo echaron Y no se murió De angina de pecho Es decir Que la muerte Que lo alcanza En Palacio Nacional No fue por otra cosa Sino por envenenamiento Y en esta novela Mónica Hernández A quien creo Que ya hemos entrevistado Con sus dos libros Anteriores Sí Creo que ella A ver Lo voy a tener que abrir Porque si no No voy a enterarme Del chisme Espérenme Pero nada más tantito Lo voy a abrir Sí A ella La entrevistamos Ya dos veces Con las perlas Del almirante Y la de la cofradía De las viudas Es su tercera novela Cuenta la historia De la carambada La carambada Es esta mujer Que supuestamente Envenenó a Juárez Y nos liberó A los mexicanos De un presidente Tan feo No feo En el sentido De que estuviera gacho Que gacho estaba Sino en el sentido De que por muchos Era considerado Como un tirano Oigan Y también me llegó Esta Es otra Tentación Esta es De Evolet Aceves Tapizado corazón De orquídeas negras De tusquets De que va Bueno Pues hay un Una poetisa Y fotógrafa En los años Veinte Es una novela Que se llama Cayetana Y la tal Cayetana Vive en este México Absolutamente distinto De los anteriores Este México Donde ya se acabó La revolución Y los revolucionarios Se bajan del caballo Para subirse A los pácarts A sus carrazos Es el momento En que estamos inventando Un país moderno Donde ya están Las pelonas Es decir Las que bailaban El chimi Enseñaban Las piernas Flacas Y que por supuesto Las reprimieron Usándolas Y Limpiándoles La cara Casi con lija Y aparece esta mujer Y todo el mundo Está fascinado Con su fotografía Todo el mundo Está encantado Con sus poemas Pero resulta Que Naranjas Es transexual Ahora imagínense En un país Donde Como Como les diré Como el nuestro Donde ocurre la novela En una época Como los años 20 De este país Donde el machismo Era Una de nuestras instituciones Más queridas Imagínense Estos machines Echándole los canes A la poita Que está re buenota Y resulta Que no es poita Si no es poeto Digo No sé cómo se diga En este caso Pero digámoslo así Está buena Oigan Yme Para terminar Ya vieron Esta chulada De Salman Rushdie Hijo Le voy a decir Otra barraba Oye Hoy vengo Muy 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 De barrabasada Perdón Es la última Que digo Al cabo Ya vamos a acabar Entonces Es la última A mí tampoco Me gustan Las novelas De Salman Rushdie Me aburren En olvidades Los cuentos Me dice Yara Que valen la pena Las novelas A mí no me gustan Pero Sus ensayos Son brillantísimos Brillantísimos A mí me gusta más Como ensayista Y En los lenguajes De la verdad Que acaba de salir Hace 15 minutos Bueno No es cierto Como 20 Están reunidos Sus ensayos Y ahí Si te das cuenta No solo De la extraordinaria Pluma Sino de Cómo le gira La piedra De verdad De verdad Acaba de llegar Oye Te cuento Un chisme De cómo me agencié Las cartas Del boom Bueno Yo llegué Del día Que un día Acá Aquí a Gandhi Digo Los libros Son cuatro Son cuatro Míos Y me Conciento En todas Mis Incoherencias Y pedidos Desaforados Y le digo Oiga Ya tienen Las cartas Del boom Me dice No Todavía no Total Que bueno Estuve dando la vuelta Y cinco minutos Y cinco minutos Después vuelve A llegar Al mismo Librer Y me dice Acaban de llegar Échate una Es decir Yo tengo Este ejemplar Que ustedes ven acá Es el primero Que se vendió En esta librería Yo lo tengo No crean que por otra cosa Sino porque la gente Por alguna razón Inexplicable Me quiere bien Y me consintieron Mi capricho De irlo a sacar Ahí del cuarto Donde meten A los niños Que se portan mal Ahí la bodega Lo trajeron Para acá Y ya Estuvo Es el primero Del mundo Órale pues Bueno pues Pórtense bien Va de nuez Cartas del boom Por alfavara Siglo de las luces Y las sombras De Aguilar Salman Rushdie Los lenguajes De la verdad Los ensayos Sobre escritores Son No tienen Cuatro La ve Si Claro Ven No tengas miedo No mordemos Que vas a comprar Mira ahorita viene Un futuro lector O un lector Enciende Cebolita Aquí está Poloster Bonnie Cardenas Que él Compraron A ver Ven Pásate 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 Mucho tiempo No había uno De la De la vuelta al día En 80 mundos Muy bien Y tú Que compraste Silvio Pero vente Para acá Mira Y tú tienes que verte Porque si no Te abres ahí Quiere decir Que no estás al aire Eso no Silvio Gamer Y el super cofre Explosivo Órale Enséñalo Acá mira Para que lo vean Este es el de él Este es el de él Y tú traes aquí ¿Qué es? Y yo traigo A Blue de Amigos Arcoiris Yo tengo a Blue de Amigos Arcoiris Y él sale acá Tuvimos cuatro visitantes Y diles Ahí nos vemos Cocodrilos Pórtense bien Dile adiós Diles adiós Vamos a decir adiós Adiós Bye bye Adiós